Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Yo soy Ricardo Girata y esto es Kaysen Consultores en una serie que se llama Tips in Bits, pequeñas dosis de conocimiento en idioma español de alto valor para que podamos aprender juntos, infocápsulas de conocimiento de pequeña duración que esperamos sean de utilidad para ti y quienes te rodean. Nos va a encantar que te suscribas a nuestro canal, por supuesto que nos hagas un like y nos dejes algún comentario de qué aprendiste o cómo utilizas los diferentes conceptos que nosotros presentamos en los vídeos. El día de hoy el vídeo lo vamos a dedicar a hablar sobre la quinta S, algunos tips y algunas fotos de qué es lo que significa en realidad la quinta S y cómo la puedes tú aplicar. Para eso vamos a hacer uso de algunas láminas. Dentro de las llamadas cinco S, quizá la quinta S es una de las menos entendidas y la verdad es que, bueno, habría que explicarla con un poquito más de detalle. La quinta S está orientada a la repetición, es decir, al generar hábito y el hábito se genera haciendo actividades que son buenas de manera repetitiva y entonces la quinta S sí todo mundo habla que es la disciplina, pero básicamente se puede lograr a través de estar ejecutando actividades pequeñas todos los días a diferentes horas que te estén reforzando el respeto por lo establecido, la capacidad que tú tienes de mejorar, es decir, dónde hay áreas de mejora, yo qué puedo hacer, dónde voy a mejorar y esto va generando una disciplina y esta disciplina pues es la que se logra a través de las cinco S. Dentro de los puntos clave de la quinta S, muchos básicamente dicen que hay que fomentar la disciplina, que hay que tener una matriz de antes y después y hay que hacer auditorías, pero la verdad es que la quinta S va más allá. La quinta S tienes tú que lograr ya el convencimiento y la acción de la alta dirección y de los que son, digamos, gerentes de las áreas. En la quinta S ya no se puede evaluar solamente a una persona o un cubículo o una línea de producción. La quinta S es cuando ya por una sola línea, un solo cubículo o una persona, la calificación de toda la zona se vería afectada. Es por eso que muchas de las intervenciones que hacemos no necesariamente utilizamos sistemas de evaluación del 1 al 5, caritas felices, sino básicamente nos vamos sobre la calificación mínima. Entonces con la calificación mínima que tenga un conjunto de cubículos, un conjunto de áreas, un conjunto de estaciones de trabajo o de líneas, esa es la calificación de toda la gerencia. Y entonces ahí logras el compromiso de la alta gerencia y alta dirección. Es importante también, si es que tienes reuniones de inicio de jornada, utilices estas actividades de comunicación para realizar actividades rutinarias de 3, 5 y 10 minutos. Puede ser desde hacer un ejercicio, como ir a verificar que no existen remanentes de refacciones o de polvo o de cosas de una actividad que hiciste previamente. En las oficinas una actividad muy sencilla sería ir a revisar que todos los cuadros que están en las paredes están derechitos. Ir a revisar que no existe polvo, basura o cosas innecesarias en el piso, en un pasillo, en un baño. Todas estas son actividades que se consideran rutinarias, pequeñitas de 3, 5 y 10 minutos. Todos, evidentemente, en la quinta S, para poder sacar una buena calificación, asume que todos son expertos ya en las 5 S. Todos son expertos en las 5 S. Y esto se puede demostrar en el sentido de que todos pueden ser no sólo auditados, sino también pueden ser auditores. Y la quinta S es demostrar como gerencia que las buenas prácticas que se han hecho en tu gerencia también han sido comunicadas, registradas, documentadas y, ¿por qué no?, son aplicadas en otras plantas o en otras líneas o en otras gerencias de tu misma organización. Evidentemente, con todas estas actividades que fomentan, pues, hábito y fomentan disciplina, pues, se empieza a vivir un ambiente de respeto por lo establecido. Y esto, pues, evidentemente debe tener un impacto directo en los diferentes indicadores de efectividad de negocio, de resultado de tu línea, de tu proceso, de tu unidad de negocio. Vean ustedes esta foto. Una aula de capacitación. Mandaron a hacer estas portaplumones. Y la verdad es que en cada uno de estos letreros te dice el verde va hasta abajo, luego va el azul, luego va el negro. Aquí, de repente, hay dos plumones de color negro, perdón, rojo, dos plumones de color negro. Y hasta arriba hay un espacio para el borrador del pizarrón blanco. Pero uno como instructor tiene que respetar eso. Y es una actividad de 3, 5, 10 minutos. Antes de empezar la clase tienes que garantizar que los colores se encuentran exactamente en ese orden. Y al terminar tu clase tienes que dejarlo igual. Esto es la estación de bomberos de un aeropuerto en Centroamérica. Igual, dada la disciplina que tienen que tener los compañeros bomberos, no sé si alcancen ustedes a ver, arriba de la mesa hay un letrerito. Y cada una de estas sillas también está numerada. Esta disciplina lo que significa es la silla 1 en el lugar 1, la silla 2 en el lugar 2 y así sucesivamente hasta la silla 6. No importa que las sillas las utilices para otras cosas, pero al finalizar el día tiene que estar la silla correspondiente a su número en el lugar correcto, en la cantidad correcta. Estos son hábitos, son actividades repetitivas que promueven la disciplina. Igual en esta foto tenemos dos cámaras. Las dos cámaras caben exactamente arriba o abajo. Pero ¿cuál es la disciplina? La quinta S lo que dice es refuerza la segunda S. Mismo producto, misma cantidad, en el mismo lugar. Esta cámara siempre abajo y esta cámara siempre arriba. La verdad es que desde que estamos nosotros en preescolar, en el Kinder, Kindergarten, la verdad es que somos muy disciplinados. Algo nos pasa cuando vamos creciendo, pero existe el respeto por lo establecido y esto hace que se genere una mejor comunidad. A la hora del receso, el mandar a hacer, elaborar este tipo de cajas para que en cada espacio siempre vaya el mismo producto, se respeten mínimos y máximos y las personas se comporten en un receso, también es parte de la quinta S, como ustedes pueden ver, el Coffee Break de una empresa de las que conocemos. Todo se puede mejorar, es decir, independientemente de lo que ustedes vean, pero estos son productos que están en los hoteles, puede ser uno es la crema para la piel y el otro es un shampoo. Pero si se fijan, pues la verdad es que la etiqueta es tan grande que uno se podría equivocar. La pregunta sería, ¿qué se les ocurre a ustedes para que el usuario de este hotel no se vaya a lavar el pelo con la crema para la piel o se vaya a poner el shampoo en la cara? ¿Qué se les ocurre? Esto sería un insulínico, es una medicina. Evidentemente la dosis es diferente, una es código R y la otra es código N. El pocayoke que tiene es que una tiene un rombo y el otro tiene un cuadrito, pero eso si la botella se cae, pues el rombo parece cuadro y el cuadro parece rombo. ¿Qué se les ocurre a ustedes para que la enfermera, el doctor, el paciente, no se equivoque de botella y no se vaya a poner o una sobredosis o no se ponga la dosis que le corresponde porque utilizó el envase incorrecto? En la quinta S, las 5 S empiezan a verse realmente como una cultura de mejora. Yo estoy seguro que se les ocurren muchísimas ideas para la mejora. No, las 5 S no es un programa de orden y limpieza. Es el primer paso para empezar a generar las mejoras de todo el personal. Empezar a hacer pequeñas mejoras que estén en tu ámbito de trabajo para que tú estés más contento y puedas trabajar mejor con seguridad, con mejor flujo continuo en la operación y evidentemente con menores paros y mayor eficiencia. Vean este piso. No hay nada, no hay líquido, no hay vidrio, no hay nada. ¿Por qué? Y alguien que no entiende de la quinta S diría pues porque lo barren a cada rato. Pero hay un dicho que dice el lugar más limpio no es el que más se barre, sino el que menos se ensucia. Está limpio porque se han eliminado las diferentes causas que originan el problema de derrames, roturas, basura suelta. Hay disciplina dentro de los que trabajan ahí y esto se refleja en el piso de trabajo. Esta es la quinta S. Son actividades que nos permiten promover todo esto. Entonces esto nos ayuda a entender que los beneficios que tiene un programa como 5 S, ya que llegaste a la quinta S, pues la verdad es que hemos logrado abatir estos argumentos de yo no lo hago porque a mí no me toca, yo no fui, así estaba cuando yo llegué. Si empezamos a tener resultados visibles y las personas empiezan a necesitar la aplicación correcta de métodos de solución de problemas, así como métodos que tengan que ver con diseño y con innovación. Así también podemos decir y comprobar que gracias a las 5 S se tienen resultados en calidad, en seguridad, en medio ambiente y en productividad. Pero para mí lo más importante es que tienes personal que participa, que está motivado, que entiende y que ha desarrollado una cultura de mejora. Y lo más importante es que es muy disciplinado y muy respetuoso de las reglas, de los procedimientos y esto ayuda a que se pueda vivir mejor en una comunidad. Una vez que llegas a las 5 S, las 5 S se empiezan a ser una fuente muy importante de mejoras para la organización. No es un programa de orden y limpieza. Las mejoras no necesariamente son de decir antes cochino y ahora limpio. No, eso no. La verdad es que lo interesante es que las 5 S como métodología empiezan a generar mejoras rápidas en el piso y en el personal y van mucho más allá solamente de orden y limpieza. Entonces dentro de todas las mejoras que se pueden estar haciendo en una organización, las 5 S tienen su lugar primordial ahí. Hay una diferencia entonces entre una cultura de mejora con su sistema de 5 S que sólo estar haciendo proyectos de 5 S y muchas empresas ven las 5 S sólo para hacer proyectos o sólo para que esté limpio, pero no se dan cuenta que lo importante es cómo promuevo una cultura de mejora continua con mi personal a través inicialmente de las 5 S. Por ello es que reitero que las 5 S no es un programa de orden y limpieza y lo más interesante es que promueven el respeto por lo establecido, generan una disciplina, un orden, generan reglas de mejor convivencia y sobre todo favorecen la capacidad y la participación de todas las personas para poder enfrentarse a problemas. Las de 5 S a lo mejor son problemas más pequeños, pero con el tiempo y con la capacitación que tú les puedas dar en la organización pues se van a empezar a crecer y resolver todos los días proyectos muchísimo más grandes. Pero todo esto que estoy diciendo pues evidentemente requiere de un alto compromiso y apoyo de la dirección, de la alta dirección, de los directores, de los dueños, para que estas cosas sucedan. Repito, las 5 S no es un programa de orden y limpieza. Y esto entonces nos da un marco de trabajo de qué es lo que significa todas las 5 S y en este vídeo los tips de la 5 S, la más importante y la que hace que se masifique esta cultura de mejora en tu organización. ¿En qué hay 100 consultores? Pues creemos que tenemos el talento, el acervo, la experiencia para poder apoyarte. Si te interesa interactuar con nosotros, simplemente y sencillamente contáctanos y creo que vamos a poder colaborar en tus proyectos.